Y que hay que dejar que la vida nos sorprenda, queridos. Bueno, os voy a leer esto a modo de exclusiva. Un día vamos a morir, es cierto, pero todos los demás no. Así que vive. Alba Carrillo es una fuente inagotable de ingenio y buen humor, pero detrás de los focos las ha vivido de todos los colores. El lista para la vida se abre como nunca antes y nos deja conocer a una gran mujer libre. No, lo de gran lo he puesto yo. ¡Qué maravilla! Espera, a una mujer libre con una fuerza única y una gran sensibilidad, eso sí. Entre anécdotas desternillantes, porque os vais a reír que os vais a morir, poderosas lecciones de vida, que no las doy, o sea, si las extraís vosotros, fenomenal, pero yo no doy lecciones a nadie. Y verdades nunca dichas, eso sí, sobre su carrera profesional, Alba Carrillo nos contagia sus fervientes ganas de vivir sin miedo a nada. Por eso estoy aquí. Venga lo que venga. Y sobre todo, siendo fieles siempre a nosotros mismos. Felicítate, quiérete, venérate. Tú eres tu propia obra, tú eres tu mejor creación. Listos para la vida. ¡Bien! Lo siento, parece que estoy muy feliz. Muy feliz, muy feliz. Gracias a todos y ya está, ya podéis hacer la pre-reserva. Muy buenas, hoy en el salón de té de Alba Carrillo han pasado cositas. Además de los tascas habituales de Alba, que han ido dirigidos para Jorge el Casto y, como no, hacia Ana Rosa, hoy ha ido de colaboradora a Meme, una tía muy graciosa y muy parecida en carácter a Alba. La verdad que entre la una y la otra ha sido muy divertido. Viva la rapidez mental y el humor. Pero mientras los rumores de que la noticia que tenía que dar Alba, muchos, apuntaban a un posible embarazo, la cosa no iba por ahí. Alba ha escrito un libro, donde explica quién es ella y muchas vivencias que nunca han salido a la luz. El libro saldrá a la venta a partir del 6 de octubre y estará disponible en Amazon. Así que enhorabuena a Alba por el libro, estoy segura que valdrá la pena leerlo, la risa está asegurada. Los que no hayáis visto el directo, pasaros por Twitch y escuchar a Alba y Meme, ha estado muy entretenido. Por cierto, mañana Carlota Corredera estrena su programa Superlativas. Así que nada, mañana a todos apoyar a Carlotiña, a ver con qué nos sorprende.